¡Muy buenos días, tiltileros y tiltileras! Estamos encantados de estar otra vez de vuelta con vosotros. Esta semana viene cargada de actividad. A continuación, os detallamos toda la información sobre esta semana. Con motivo del intercambio con alumnos y alumnas de Austin que vienen a pasar esta semana con nosotros, el sábado, día 7 de mayo, realizaremos una muestra de nuestro grupo de adolescentes de los viernes, que gira en torno a la película El señor de las moscas. Esta muestra tiene lugar a las 19 horas. También dentro de este intercambio se llevará a cabo la inauguración de la exposición fotográfica que lleva por título El delirio de la identidad, de Paula Estalayo Bielsa. El domingo, 8 de mayo, a las 12 y media, tendrá lugar en nuestro teatro el espectáculo César, dirigido a público familiar. Hasta aquí nuestro videoblog de esta semana. ¡Un abrazo muy fuerte, tiltileros!